Y estamos con mis compañeros en denuncia en cadena, donde nos llegó, dice, buenos días, quisiera reportar a un vecino que tiene un taller donde reparan unas máquinas, todo el día están taladrando, martillan, están oyendo música y toman, ay, toman alcohol, gritan groserías y así hasta la madrugada. Esto es en la región 93. Aquí vivimos también familias, tenemos 30 años aquí y este vecino tendrá 6 años más o menos, más o menos, pero no sabemos si rentan o invadieron. Queremos saber si nos pueden ayudar en este caso. ¿Cómo será? Pero ¿cómo? ¿Dónde está la dirección? Porque nada más dice región 93. Aquí hay un teléfono donde tenemos que comunicar porque es anónimo. Nos manda la dirección correcta y vamos a ver. Recuerden, si nos quieren llamar, el teléfono es 99 84 77 44 68. Mientos. Ya lo aprendí. No, ya se lo aprendió. Mira, tú también lo puedes aprender. Hola, buenos días, si estoy de acuerdo con lo que dicen de los ambulantes. Aquí en la avenida de Paseo de Las Palmas ya se están apropiando de los parques. Los ambulantes hasta hay descarados que hasta cemento le han echado a su local. Deberían pasar en la noche para que vean cuántos salen. Eso. Esa es una bronca que... Yo creo que ahí lo vamos a consultar con el ayuntamiento. Sí, con Comercio en la Vía Pública. Comercio en la Vía Pública. O sea, se ha desbordado. Sí, ¿te acuerdas aquel de la Casa de la Cultura que se denunció? Sí. Que primero era un puestecito, luego tenía ya un toldo y luego ya estaba poniendo esta cocina. Sí. Lo detuvieron. Sí. Estaba, era ilegal. Sí, en la casa. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? No, no, no. Pero pues si no hay denuncia, pues como que no llegan. Son demasiados, ¿no? Sí. Yo voy a denunciar. Ahora, aquí denuncian que ya está su firme de cemento, ¿no? Sí. O sea, pues ya con la ambulante, ¿no? Ya estaba todo. Hasta el lavabo. El lavabo ya tenía y estufa. Así es. Pero... Fíjate que yo voy a denunciar. Llegale. Sí, pero sí voy a hacerlo, pero ya saben, ¿eh? Reporta y aporta. Sí. Voy a denunciar, les voy a decir por qué. Porque en la carretera, en la carretera rumbo a playa, de Cancún a rumbo a playa. ¿Ahorita que venías? Ajá, ahorita que venía. Hay unas quesadillas que ya están ahí. Perfecto. Hay unos helados o unas aguas de coco. Bueno, está llena la carretera de... No, pero ahí en especial, yo sí voy a... ¿A qué altura? Este, antes del aeropuerto y después del aeropuerto. Sí, ya. O sea, las aguas esas, después del aeropuerto. Y las quesadillas así, todo rojo, que la verdad ya es mucho. Aproveche usted, ahorita hay tiempo, vaya y está y se le pegue la gana, nadie le va a decir nada. No, claro que no, por eso. ¿Sabes a qué altura está? Como así, mira, más o menos. Sí. Sí, porque ahí ya las voltean y todo. Sí, sí, sí. Y yo también tengo otra denuncia porque para que vean que sí hay. A ver, a ver, con sus denuncias. Y lo voy a hacer, eh. Llega. Todos los espectaculares que están, Dios mío, de Cancún hacia acá, hacia Playa del Carmen, además de que están disponibles y unos están llenos, pues los que estén llenos no vayan a esos lugares donde se está anunciando porque recuerde que además teníamos, si recuerdan, teníamos una vista espectacular. Pero hay espectaculares muy, digo, bien puestos y que pagan y todo. Y que debe de ser de cinco metros para allá. Exactamente. Y además, si recuerdas, era a tantos metros, no se podía, salud, no se podía poner otro espectacular. Ah, no, uno tras otro, a los tres metros el otro. Sí, sí, sí. Unas cosas enormes, casi en la carretera, la verdad, no les consuma. ¿Saben qué? Castíguelos, no les consuma. Usted, como televidente, como los que nos está escuchando, no lo haga. Y, por mi parte, yo sí los voy a denunciar. Pues denunciar, denunciar. Fíjate que ya lo hemos comentado varias veces, no hemos parado de decir de los espectaculares. Pero mira, mientras tienen Glorieta y Camellón que está prohibido, esos no. Sí, esos están prohibidos. Pero hay otros que también se pasan de vivos que el espectacular está a la orilla de la carretera. O sea, no tienen ni los metros que le corresponden. Lo vemos hasta en la Bonampaca. Esos eran los que te decía. Y en el centro. Y en la Colosio, por ejemplo, a mí me parece que están muy cerca uno de otro porque incluso se tapan entre sí. 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 O sea, la verdad, yo pienso que hay un despropósito de parte de ellos mismos. Sí. Hay una mafia estúpida que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero, en fin. Sí. Finalmente, digo, como siempre lo he dicho también y lo vuelvo a decir, la publicidad es un negocio lícito. Sí. Pero hay que cumplir con todas las normas y con todas las leyes y con todos los reglamentos. Así es. Y si es así, bueno, pues como negocio lícito están en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Le toca, compadre? Sí, señor. ¿Compa? Compañero. Compañerito. Doña Guadalupe Cruz nos escribió, dice, buenos días. Un gusto saludarles. Quisiera saber dónde se tramitan los permisos de carga. Ya hemos ido a La Guayacán. Nos dicen que no saben. Nos mandaron a Las Palapas y tampoco nadie sabe nada. Somos una empresa que hace entregas de mercancía en la zona hotelera, Playa del Carmen y Tulum. Hace unas semanas, en Playa, el Instituto de Movilidad le pidió el permiso al chofer diciendo que ellos regulan el permiso de carga, que lo iban a multar. Espero me puedan ayudar para poder tramitar el permiso y poder cumplir con este requisito. Pues yo no sé dónde están las oficinas del nuevo Instituto de Movilidad. Fíjate, lo voy a averiguar. Sí. Hay un edificio de, hay un buen número de oficinas. ¿Dónde está Vivian Castillo allá en Cancún? Pero acabas de entrevistar a Jorge, ¿no? Pues ¿dónde está Vivian? No sé. Te digo que no sé dónde está. Espérame, se acaban de cambiar, ¿eh? La próxima semana nos queda de traer y se lo vamos a averiguar. O si no, le mandamos un mensajito. Y mientras le avisamos dónde queda. Pero lo que sí, bueno, ya dice que fue la de La Guayacán. ¿Te acuerdas que hicieron ahí un edificio? Ah, sí. Que se me duele a hacer. Ahí hay muchas direcciones y secretarías, pero dice que ahí no hubo. Y lo que a mí me parece, antes con Sintra sí se tramitaban esos permisos de carga estatal. Lo que me parece también que es una arbitrariedad. Porque es federal. Exactamente. Si es federal, lo de carga es federal, no es estatal. Pero cuando era Sintra, sí se adjudicaban eso, ¿eh? Voy a preguntarte si los nuevos reglamentos del Instituto de Movilidad lo contemplan. Ah, no. Que no se han publicado los reglamentos, ¿verdad? No, no se han publicado. Entonces, cuando se publiquen, le informamos, le mandamos una copia. Yo creo que ni siquiera está regulado todavía. Sí, no. Bueno, en eso andan también. O sea, pues no sé qué más denunciar, porque puedo denunciar todo lo que se me dé la gana, porque no me... Buenos días, Don Oscar. Como cada domingo en compañía con ustedes, mi familia está. Solo si les es posible, nos gustaría que nos dieran a conocer los eventos culturales con más anticipación. O darnos tips, qué páginas meternos para poder asistir y comentar con ustedes lo que más nos gustaron. Muchas gracias por ser un cancunense que apoya a sus conciudadanos y a Quintana Roo. Ah, bueno, yo les voy a decir, métanse en Facebook Cultura, Cultura Cancún y ahí va a encontrar los eventos que vienen. O también hay varias, ¿no? Oye, aquí tenemos otra denuncia muy parecida a la que leíste, Gaby. Dice, buenos días, ¿me podrían orientar qué hacer? Su casa está en Paseos del Caribe y se supone que solo es para uso habitacional. Un vecino rentó su casa y ya es un taller de herrería, ocupando hasta media calle algunas veces. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va? Pues yo pienso que ahí la autoridad es la que debe, no debe dar un uso de suelo para comercio. Entonces habría que averiguar primero en el ayuntamiento si el uso de suelo que tienen es correcto y si no le van a ir a clausurar. Y cuando vayan y vayan a rentar, por favor, chequen el uso de suelo porque si no tiene, si es uso de suelo residencial o habitacional, no es comercio. No está permitido. Perfecto. Luego van, los que están poniendo un negocio, van y piden su cambio de suelo de suelo y se los dan sin más ni más o sin más ni más, ¿verdad? O quién sabe. Sin más ni más. Eso es. Y el asunto es que incluso para poner un negocio, tus vecinos de un costado y atrás y demás, lo deben de autorizar. O sea, si te va a afectar y se debe para obtener el cambio de suelo, los vecinos deben de estar de acuerdo. Así es. Pues así llegamos al final de Denuncias en Cadena.